Escuchando la historia de una señora que le presta dinero a un familiar, el familiar no le paga, la señora va y la busca a su casa y le dice, ese dinero era nuestro, ¿me vas a pagar? Le dice, no, no te voy a pagar y ¿qué vas a hacer? ¿Qué creen? Se armó la pelea ahí en la casa, la señora que le prestó el dinero dijo, de mí no te burlas, tú a mí me vas a pagar ese dinero, pues ¿qué vas a hacer si no te pago? Pues por lo menos te voy a agarrar a golpes y ¿qué creen? Se la agarró a golpes y me imagino que ganó porque la otra, la que prestó y no pagó, le habló a la policía y le dijo, esa mujer me golpeó. ¿Saben qué es lo interesante de esta historia? No los golpes, sino que ellas son hermanas que venían de un mismo embarazo, son cuatas. ¿Cómo le cobras a un familiar que no te ha pagado? ¿Cómo le cobras a un amigo que le prestas el dinero y no te ha pagado? Fíjense que le pregunté a mi esposa preparándome para este tema, le dijo, oye, ¿cómo le cobrarías a un familiar que le prestas dinero y no te ha pagado? Dijo, pues ve y pídele el dinero, por eso, ya se lo pedís y si no te ha pagado. Y se quedó pensando y se quedó pensando y se quedó pensando y se quedó pensando. Y dijo, no sé. Y dijo, no sé, porque valora la relación. ¿Cómo le cobras a un amigo o a un familiar? Les quiero dar un par de ideas de qué es lo que puedes hacer para cobrar. Primero que todo, el ser cortés va a funcionar más que el llegar bien bravo, al principio. En el momento que te pones bravo, aunque el que quedó mal aquí es el que no pagó, es más probable que veas algo de dinero o que se platique y te paguen a que inmediatamente vayas por el lado bravo. Andrés, ya lo intenté y no funcionó. Bueno, ahí va una sugerencia, se les va a hacer un poco brava, pero me están preguntando qué hacer. La próxima vez que estés en la casa de la persona, simplemente, sin que nadie te vea, toma las llaves de la camioneta de ellos. Cuando te vayas, le dices, mi amor, tú llévate mi carro y yo me llevo la camioneta de ellos. Ey, ¿qué pasó con mi camioneta? Que la reporten al policía, que no sé qué. O sea, acá está en la casa, lo que pasa es que la voy a tomar como pago de lo que me deben. Me suena un poquito bravo, más bravo es lo que hacen ellos, porque cuando alguien te pide prestado y no te paga robo. Pero como tú no tienes un contrato firmado legal, simplemente les prestaste dinero a un bueno paranado, ratero, mentiroso, que ha pedido prestado en otros lugares, al banco, tarjetas de crédito, no ha pagado, un pago de carro, a todo el mundo le queda mal. Por eso el banco no le presta. Y tú dices, no, es mi hermano, es mi cuñado, no, pues sí me va a pagar. Pues mira, aparte hay que ayudarle, porque mira la situación, o sea, es para sacarlos de un apuro. Tal vez le dices, mira cuñada, la pulserita que traes aquí del niño, ahorita fui allá con mi sobrino, el niño tiene 10 años de nacido, le quité la pulserita, aquí la tengo nomás para que cuando me terminen de pagar, les regreso el dinero. Si les hace bravo, bueno, tal vez nomás queríamos hacer un paréntesis para que vean lo feo que es, porque es más horrible que alguien te pida el dinero, simplemente no te lo pague. Pero después de tratar de ser cortés, ponerle un poquito de candela a eso, es que vayas con un abogado. Lo malo es que ahora te va a costar dinero, porque el abogado te va a pedir dinero para mandar una carta más brava, y eso va a hacer sentir las cosas más formales. Pero el abogado te va a preguntar, ¿tienes un contrato firmado? ¿Tienes un contrato, o sea, firmado por los dos? Y tal vez el contrato no solamente está firmado por los dos, pero hay un testigo o lo que sea de esto, que se les entregó. Pues tiene la manera de comprobar cómo le entregaste el dinero, no se lo viene efectivo. No debería haber sido efectivo, hubiera sido mejor una transferencia, hubiera sido alguna manera, una manera que se compruebe que el dinero se fue de tu cuenta a la cuenta de ellos. Si eso no funciona, vas a tener que llevarlo a un juicio en lo que se llama la corte de casos civiles, casos civiles menores, le llaman en inglés Small Claims Court en Estados Unidos. Son juicios entre personas, así como cuando ven a la doctora Polo en la televisión, que están ahí las personas ahí medio, y ella tratando en medio, tratando de descifrar qué es lo que está pasando, tal vez. Ahora la pregunta es esa. ¿Vas a hacer eso? ¿Estás dispuesto a hacer eso con tu hermano? ¿Quieres cobrar? Aquí te va el consejo. Deja de cobrar. A ver, Andrés, no te entendí. ¿Cómo que si quiero cobrar, deja de cobrar? Mi recomendación es que si tú no hubieras prestado el dinero, tú no tendrías que andar cobrando, porque fuiste de ser el bueno que rescató a esa situación a convertirte en el malo por cobrar. Si tú todavía no has prestado dinero a un familiar, aquí está el consejo. No lo hagas. No importa lo que te diga, no importa lo difícil que se escuche en la situación, no prestes dinero. Si te vas a ir en contra de esta recomendación que te estoy dando, que va a ser la más importante, si vas a prestar dinero, que te aseguro que no lo vas a volver a ver, por lo menos ten un papel firmado para poder ir tras de esa persona cuando no te pague. Entonces, esa es la primera recomendación. Si quieres cobrar, deja de cobrar. Andrés, suena un poquito como un juego de palabras. Sí, lo sé. Porque es horrible andar cobrando. Si no hubieras prestado dinero, no anduvieras cobrando. Hubiera sido preferible ser el malo por no prestar y hubieran durado enojados un ratito. Ahora, como esta historia que les platiqué de estas hermanas cuatas, llevan más de 10 años de no hablarse. Más de 10 años. Déjame te hago una pregunta. ¿Cuánto cuesta la hermandad? ¿Cuánto cuesta la relación? ¿5 mil dólares? ¿Crees que la relación vale más 5 mil dólares? Aquí te va el otro consejo para que dejes de cobrar. Perdona la deuda. Si esto sucedió hace un año y no te han dado ni 50 dólares. Si ha sucedido hace dos años, tres años, cinco años, no te han dado ni 500 dólares de los 5 mil que le prestaste, ¿todavía crees que vas a cobrar? En serio. Aquí está el consejo para que no pases por la cosa... Una de las cosas más horribles del mundo que es tratar de cobrar es simplemente perdona la deuda. La próxima vez que veas necesidad en la familia, si realmente es necesidad y es familia y quieres ayudar, no prestes dinero. Dale el dinero. Dile, no te puedo llevar con mil, te puedo llevar con doscientos, pero no es un préstamo. Te los voy a regalar, no me los debes y no te pones en cobrador.